Si la semana pasada hablábamos del Mahindra Goa 4x4 de fabricación india, esta semana toca hablar de este Mahindra Quanto, un vehículo que puede resultar urbano pero que no deja de ser un 4x4. Enseguida le preguntamos a Adolfo Hernández, experto en este tipo de vehículos comercial de nuestro concesionario de elegido en la provincia de Almería, que nos amplía más detalles de este vehículo, en lo que llamamos el mes fantástico de Mahindra. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque hacemos descuentos bastante suculentos para empresas, para autónomos y para personas con alguna minusvalía. Enseguida estamos con Adolfo para que nos amplíe detalles de este cochazo, de este Mahindra Quanto. El nuevo Mahindra Quanto está construido sobre la misma plataforma de los todoterrenos Goa, de los que mantiene el bastidor de acero separado de la carrocería y el motor turbodiesel Common Rail tipo 2,2 de 16 válvulas realizado por la sociedad austríaca AVL por cuenta de Mahindra que lo produce en la India. Un verdadero todocamino capaz de superar con éxito cualquier dificultad. Su robusto motor turbodiesel con tecnología Common Rail de 2.179 centímetros cúbicos desarrolla hasta 120 caballos. Asimismo genera un generoso par de 290 Nm, especialmente notables en regímenes de giros bajos. Pues aquí estoy con Adolfo Hernández que nos va a ampliar detalles de este Mahindra. ¿Cuánto es lo que llamamos el mes fantástico de Mahindra? Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días. La semana pasada presentamos el Goa, hoy toca el Cuanto, ¿no? Pues sí, hablamos la semana pasada del Goa, hablamos que compartimos todo con el Cuanto y bueno, aquí tenemos Mahindra Cuanto, un coche que es un poquito desconocido para mucha gente, pero como decíamos el otro día, comparte motor con el Goa. Motor de 2.2, 120 caballos y en este caso también con tracción a las cuatro ruedas. ¿Qué se puede destacar de este Cuanto, Adolfo? Sobre todo con un coche diferente, un coche que no estamos acostumbrados a ver, un coche que lo que más destaca es su altura, un 5 plazas con un enorme maletero, los asientos son funcionales porque podemos jugar hacia delante, hacia atrás, abatirlos, igual que hacíamos con el Goa, el mes Mahindra y lo que más destacamos ahora mismo es el precio rompedor que tenemos. Un coche que está en 13.900 euros ahora mismo, destacamos también para autónomos, empresas o personas físicas con minimalidad. Sí señor, un maletero que es, lo hemos visto anteriormente, muy amplio, si abate los asientos se queda todavía más amplio, es un maletero que puedes meter de todo, ¿no? De todo, la verdad que es un coche que sirve tanto para trabajo como para familia y lo que más destaca sobre todo es la altura. Nos estamos dando cuenta de personas mayores, personas con problemas de movilidad y el espacio que tenemos tanto las dos plazas delanteras como las plazas traseras. Ya digo, sobre todo un maletero grandísimo. A pesar de ser un 4x4, tiene extras, bastante extras, como el control de velocidad, como el ABS, en fin, es un coche que viene muy bien equipado, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que en el cuanto solamente tenemos uno acabado, que es este, y el coche viene, bueno, desde los elevaduras, las cuatro puertas, los espejos eléctricos, velocidad de crucero, faros antinieblas, llantas de aluminio. La verdad que, bueno, un equipamiento de lujo para un coche muy, muy económico. Al igual que el Goa, recomendable 100%, ¿no? Recomendable 100%, lo mismo, la mejor política que tenemos ahora mismo en cuanto a publicidad son los clientes que lo tienen. La verdad que nos hablan maravillas, nos hablan auténticas maravillas del coche. Pues ya lo habéis visto, por 13.900 euros, este coche que tenemos aquí puede ser vuestro. Cualquier duda, cualquier sugerencia, al compañero Adolfo Hernández, muchísimas gracias. Venga, a ti, un saludo. Las dimensiones son de 3.985 milímetros de largo, 1.900 milímetros de alto y 1.840 milímetros de ancho. Pues ya estamos dentro de este mastodonte, que es el Mahindra Quanto, y nada más subirte al habitáculo ya se nota esa sensación de robustez, de vehículo robusto. No olvidemos que Mahindra es un fabricante de camiones y en esta ocasión hablamos de este 4x4 que puede tener apariencia de vehículo urbano, pero nada más lejos de la realidad. Es un auténtico 4x4, ideal para carretera, para montaña, para sierra, para ciudad, en fin, para todo lo que quieras. Este motor aguanta todo eso y lo que le eches. 120 caballos, motor de cuatro cilindros y hablamos de un volante multifunción con los controles de la radio a derecha y a izquierda. A la derecha con todas las características de la radio para poder cambiar, en este caso, radio, radio CD o en este caso, si tenemos un USB o una entrada auxiliar, en este caso, teléfono móvil, se puede conectar perfectamente a esta radio que, apariencia, puede ser sencilla, muy intuitiva, pero que tiene muchas funcionalidades. A la izquierda del volante tenemos los controles del volumen donde podemos subir y bajar, podemos silenciarlo y cambiar también. Si estamos escuchando la radio, si estamos escuchando el USB, se puede cambiar desde el botón de show. Más cosas, aire acondicionado de cuatro posiciones, de uno a cuatro. La verdad es que el chorro es bastante fuerte y una toma de corriente más abajo de 12 voltios para conectar dispositivos móviles. Palanca de cambios, muy grande, muy robusta, reposa, brazos independientes en cada asiento, conductor y pasajero, elevalunas eléctricos para las cuatro ventanillas delanteras y traseras, espejos retrovisores eléctricos y además de todos esos extras, destacamos el control de velocidad con el que puedes controlar a la velocidad que circulas. Vamos a echarle un ojo a la parte trasera. La parte trasera de este guanto es súper amplia, detalles como túnel de transmisión muy bajo para facilitar el desplazamiento de un lado hacia otro. Tenemos un reposabebidas justo delante de nosotros, una toma de 12 voltios, también atrás para conectar dispositivos móviles. Los asientos son completamente abatibles para dar una mayor amplitud al maletero que enseguida hablaremos de él. Distancia más que considerable con la cabeza al techo y la parte delantera del asiento, en este caso del conductor. Vamos al maletero. Pues estamos en la parte trasera de este Maindra Guanto. Para empezar, mirad qué embellecedor recubre la rueda de repuesto con el logotipo de Maindra que le da un aspecto muy bonito. Vamos a abrirlo para que veáis el espacio. El volumen de su maletero es de 450 litros como mínimo, quedándose en 1.650 en el caso de abatir sus asientos y arroja un volumen de carga máximo de 660 litros. Un maletero súper amplio que se puede ampliar abatiendo los asientos, dejando un habitáculo bastante grande para cargar nuestro Maindra Guanto. Más detalles, tenemos un depósito para limpia para brisas trasero, algo importante. Más cosas, disponemos de una especie de habitáculo para meter nuestro gato en el caso de que suframos un pinchazo. Dos portaobjetos en los laterales del maletero para llevar objetos no muy grandes, pero eso sí, es otro detalle a tener en cuenta. El portón se abre en este caso a 90 grados de forma lateral y con un maletero de volumen muy amplio para lo que es este tipo de vehículos. Como complemento, el Maindra Guanto trae de serie en su mando a distancia un localizador sonoro y visual para indicarnos su posición en caso de no recordar dónde lo dejamos aparcado. El nuevo Maindra Gua está disponible solo en este mes de febrero en un precio de 13.900 euros. Descuento aplicable para autónomos, profesionales o personas con discapacidad. Descuento aplicable para autónomos, profesionales o personas con discapacidad.